UNIMUK Buenos días y gracias a todo el mundo. Me gustaría presentar nuestro proyecto que se llama UNIMUK. Es un hecho, una realidad, que todo el mundo dice MUK, todo el mundo está haciendo MUKs. Mucha gente está creando algo que denomina MUK, pero de hecho no tenemos una idea muy precisa sobre qué es un MUK. Pero hay una persona nueva. UNIMUK es un curso, es un sistema de aprendizaje, es un supercurso, probablemente sí, pero nosotros creemos que UNIMUK es un experimento por encima de todo. Es un experimento sobre cómo introducir las instituciones educativas en Internet. Repito, es un experimento sobre cómo introducir nuestras instituciones en Internet. Hay muchos experimentos sobre cómo introducir Internet en nuestras instituciones, cómo utilizar los instrumentos que proporciona Internet en nuestras instituciones. Pero después de una breve reflexión observamos que esto no es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos desplazando nuestras instituciones al mundo real de Internet y al mundo virtual que los jóvenes, nuestros estudiantes, están creando. ¿Por qué tenemos que ir allí donde están los estudiantes? Internet, de hecho, es una realidad, es masivo, es masiva, es enorme, es abierta, Internet, por supuesto, y está conectada o vinculada. Y cuando ponemos estas palabras juntas, sale Massive Open Online Course, el acrónimo de MOOC. Cursos abiertos online masivos. Es masivo porque el número de estudiantes que tiene que considerarse como infinito. Cuando divides cualquier infinito por cualquier número, obtienes un infinito. Y eso es porque no podemos aplicar las soluciones que hemos establecido para el proceso de aprendizaje habitual en las instituciones de educación superior, porque no tenemos suficientes profesores para controlar los exámenes o las actividades que son infinitas, supongo yo, y que un número infinito de estudiantes puede hacer. Tenemos que pensar de otra manera, entonces. De otra manera. Y cuanto mayor es el número de estudiantes, mayores son las posibilidades. Esto es, la velocidad de la investigación aumenta. La velocidad del conocimiento que puedes crear utilizando un número enorme de estudiantes que entran en tu sistema es increíble. Puedes cambiar cosas un día de un día para otro. Y por supuesto es abierto, porque todas las cosas que suceden en estos sistemas son transparentes, tienen que ser públicos, tienen que poderse ofrecer a la comunidad. Son abiertos porque el proceso de aprendizaje y docencia es abierto, porque el contenido que utilizamos también es abierto, y porque todo el contenido que produce el MOOC tiene que ser abierto, tiene que considerarse un recurso educativo abierto. Y por supuesto está online, porque Internet está online. Pero online se tiene que considerar como conectado. ¿Qué sucede cuando la gente no establece relaciones solo contigo, sino entre ellos? Eso significa que está conectado. Ya está bien. Y por supuesto, estamos hablando de aprender y enseñar. Estamos hablando de un curso. Y lo que hemos creado, no sé cómo denominarlo, es un curso porque tiene una estructura de aprendizaje, porque se centra en aprender algo, habilidades, destrezas, y tenemos la evaluación del instrumento de aprendizaje. Pero recordemos, es un experimento, no es una propuesta de cómo serán las cosas en el futuro, sino cómo vamos a explorar lo que va a suceder cuando la gente, cuando los estudiantes aprendan por sí mismos. Es un experimento para aprender cómo podría ser el aprendizaje social en el futuro, cómo llegar a un público más amplio, porque claro, hay factores económicos implicados en la creación de los MOOC. Los precios de la educación están aumentando de manera increíble en algunos países, y esta es una manera para crear algo que pueda beneficiar, tener beneficios a los estudiantes que no pueden ir a universidades presenciales tradicionales. Y también ayuda a preparar el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros creemos convincentemente que la educación superior está cambiando, las universidades están cambiando, tenemos que prepararnos para el futuro diseñándolo. Y ahora todo el mundo está en la línea desalida, porque casi nada de lo que sabemos sobre cómo crear algo puede aplicarse ahora. Esta es una sensación que tenemos, tenemos la sensación de que hay que explorar muchas cosas. Yo, a mí me sorprende algo, porque he observado que hay instituciones en todo el mundo de alta calidad que están haciendo esto. Y la única explicación no es que quieran ser una universidad online, es que quieren aprender a sobrevivir en el nuevo mundo. Y esto es porque están aprendiendo a un ritmo rapidísimo. Podemos introducir, recuerdo que he dicho que hay un número enorme de estudiantes que nos proporcionan posibilidades, como la aplicación de pruebas para comprobar si algo es bueno o si puede cambiarse, y eso se puede hacer a diario. ¿Y cuál es nuestro experimento? Pues se llama Unimoc a Emprende. Este es nuestro experimento. Hemos reunido en un consorcio, una especie de consorcio, a todas estas instituciones, como por ejemplo la UOC, The Open University of Catalonia, algunas organizaciones, como la conferencia de rectores en España, o Google, o Orbit, algunas empresas. Y se han puesto de acuerdo para explorar este nuevo método. No es una casualidad que tengamos, por ejemplo, a una organización de medios, mediática, aquí, y una empresa de Internet en el mismo experimento. Unimoc a Emprende quiere demostrar cuáles son las claves del éxito en una economía digital. Está relacionado con la emprendeduría. Se centra en la compartición de distintas experiencias de éxito o incluso de fracaso de muchos emprendedores que han tenido éxito aquí en España, en Estados Unidos, en Asia, etc. Y es un estudio del nuevo contexto creado por las tecnologías de la información en el mundo económico. Esta es la primera pantalla de Unimoc, de nuestro curso. Ahora tenemos más de 7.000 estudiantes. Pero si acceden ahora a la web, encontrarán esta pantalla. En azul se muestran los módulos y las cosas que están abiertas. Y en negro las cosas que se abrirán en el futuro. Se va haciendo de manera secuencial en distintos periodos de tiempo, no simultánea. Cuando se entra en un módulo o una unidad, se observa desde el punto de vista, bueno, una manera de aprender tradicional, porque vemos algunos vídeos, algunos documentos, y luego se puede responder algunas preguntas con autocorrección. Se puede obtener el feedback respecto a la respuesta que uno ha introducido inmediatamente. Y, por supuesto, hay unas pruebas finales, unos test finales después del módulo para comprobar si se han cumplido los objetivos. Es muy abierto porque puedes hacer el test tantas veces como quieras hasta conseguir la puntuación que deseas. Después, bueno, hay ciertos documentos, también tenemos una televisión, un canal de televisión en YouTube. Y estamos utilizando distintas maneras para mantener conversaciones con nuestros estudiantes, utilizando Twitter o Facebook. Tenemos estudiantes por todo el mundo, no solo en España, buena parte, sí que lo están, el 70% de los estudiantes están en España, pero el resto son de países de todo el mundo, sobre todo de Iberoamérica. Hay gente muy interesada allí. Desde el punto de vista técnico, utilizamos el Google Course Builder, este software. Este software, ¿hay alguien de aquí que trabaje en este software? Pues Google es uno de nuestros socios. Es un instrumento, o sea, crear un curso utilizando este software es muy difícil. Y estamos trabajando con Google para mejorar esta herramienta, para que una persona, un profesor que no sea muy bueno en informática, pueda crear un curso. Hemos recibido a un investigador para hacerlo de Google. Aquí tenemos el control de mandos para el administrador del curso. Vemos los distintos accesos al curso. Course Builder es gratuito hasta que alcanzas a 300 estudiantes, más o menos. Cuando utilizas el sistema, mucho, empiezas a pagar algo. Pero, por ejemplo, la cantidad para asistir a un curso con 100.000 estudiantes es menos de 20 o 30 dólares por semana. Eso es todo lo que tendrías que pagar para este tipo de curso. Por ejemplo, para enviar un email a 10.000 estudiantes, tendrías que pagar utilizando este sistema. Si utilizas tu propio sistema, entonces no hay que pagar. Pero utilizando este sistema tendrías que pagar 70 u 80 céntimos de euro. No más. Es barato. Es muy barato. Pero les he dicho que este es un sistema útil. Esta es la manera para crear actividades. La manera de crear distintas preguntas. Bueno, no es una interfície muy útil. Perdón, muy fácil de utilizar. Porque tienes que introducir información, rellenar muchas filas. Y también tienes que introducir texto en formato HTML. No es el mejor sistema de gestión de contenidos. Aquí tenemos, por ejemplo, estas etiquetas. Estos son los objetivos que se ve arriba de la página. Estos son los distintos textos. Y estas son las secuencias de los vídeos en el canal de YouTube con los que tienes que crear un enlace. Bueno, esto no es importante porque probablemente en los próximos meses esto se va a mejorar mucho. Pero nuestro MOOC. ¿Cuáles son los aspectos básicos de nuestro MOOC? Pues en primer lugar, que vamos a utilizar un sistema de acreditación abierta. ¿Por qué? Porque queremos crear un sistema de microacreditación. Para proporcionar una manera de dar feedback a los estudiantes. No solo diciéndoles, sí, usted ha obtenido el 10% en la prueba o el 50% en la prueba. No, pueden obtener una medalla, un regalo, si se aprueban distintos niveles. Este es un proceso para introducir, digamos, un juego en el proceso de aprendizaje. Nuestros estudiantes pueden ir paso a paso para obtener los mismos premios que pueden obtener utilizando un juego de vídeo. Es como una ludificación. Los videojuegos crean adicción porque al principio es muy fácil. La dificultad va aumentando gradualmente después de unos pasos, de varios estadios. Pero se puede obtener, o se puede llegar a la pantalla final. Pero para llegar a la pantalla final hay que aplicar unas destrezas de altísimo nivel. Bueno, intenten concebir esto como una metáfora de lo que puede suceder cuando no se trata de un juego rápido en que hay que apretar simplemente un botón. Luego, hemos introducido también los relatos, los vídeos de relatos. Nuestros vídeos no solo son información. Hemos utilizado dos estudiantes, hemos cogido a dos estudiantes para que sean los representantes del resto de los estudiantes. Por supuesto, son los estudiantes que queremos tener. Y nosotros preparamos con ellos, pues, a los jugadores que van a representar, o vamos, a aquellas personas que van a utilizar y acceder a nuestro sistema para aprender algo. Y finalmente, utilizaremos la posibilidad de estar vinculados con otros estudiantes que tienen las mismas necesidades, mostrando cómo aprende uno y luego compartir los problemas. Recuerden, esto es un curso de emprendeduría y hay que buscar socios para la aventura emprendedora. Una cosa que tenemos muy en cuenta es que hay que tener un proyecto sostenible. Tenemos un perfil de bajo coste. Es un experimento muy barato en el sentido de que no estamos gastando grandes cantidades de dinero. Ya les he dicho que el Google Course Builder es muy barato. No vale ni el precio de un ordenador. Y estamos utilizando un sistema de muy alta calidad para proporcionar una conexión de muy alta calidad con nuestros estudiantes. Y claro, todos los vídeos, todas esas cosas, pues la calidad no es una prioridad. Nos referimos a la calidad de la imagen o del sonido. Eso no es una prioridad. La prioridad es el contenido. Me gustaría enseñarles un vídeo cortito en español sobre cuál es nuestro estilo de comunicación. ...iniciales de curso pasivo en línea y abierto. Es un curso, ¿por qué? ¿Esto? No, no. ¿Este ya no puede más? ¿No? ¿A ver? ¿Estará por aquí? ¿Estará por aquí? No sé, pero no. ¿Estará por aquí? No sé, pero sí, sí, no puede subirse mal. En la mayoría de la que la gente no nos lo sabe. Entonces, igual. Bueno. El micrófono está apagado. Hola, soy Miriam. He acabado ya la licenciatura en Economía. Hola, soy Arantxa. He vivido en Londres, donde me licencié en Comunicación Audiovisual. Una de las clases del año pasado, vimos casos de empresas de éxito como Google, Apple, Facebook... Y me parecieron casos muy interesantes porque rompían con las entesas tradicionales y aburridas. Además, fueron de las mejores lecciones de Economía Empresarial que he tomado. Y he participado en un montón de proyectos con éxito en el mundo de la producción de cine y de televisión. Pero siempre he impulsado por otras personas. También hicimos trabajos sobre las smart cities, la nanotecnología, FIBA es inteligente. Y me parece que hay un mundo realmente interesante y quiero aprovecharlo. Ahora quiero montar el futuro de la empresa. Es mi momento de todo. Las mujeres empresarias también tienen mucho que aportar. Sí. Anyway. So. En fin. Es el MUX el futuro de la educación. ¿Pensamos que el futuro de la Universidad de Alicante y de todas estas otras instituciones consiste en crear un MUX en el futuro? Pues definitivamente no. Porque ya conocen esta gráfica, esta curva. Es la curva que se produce cuando se introducen nuevas tecnologías. En primer lugar, se produce una subida enorme, muy rápida y se llega a una cima. Todo el mundo está muy emocionado al respecto, pero después ya empieza a bajar y tiene una caída bastante drástica. Luego ya después hay factores que explican esa desilusión o ese proceso de desilusión. Y luego ya sube un poquito y se llega a una meseta en que las cosas o las nuevas tecnologías tienen un uso regular o las nuevas cosas tienen un uso regular. Pero claro, esto es como una montaña rusa. ¿Quieres hacer un viaje en una montaña rusa? ¿O prefieres bostezar y esperar a ver qué hacen otras personas? En fin, pues muchas gracias. Les espero en este sitio web, unimoc.com, si quieren entrar ahí. Somos muy transparentes. Todo lo que hacemos, incluso si llegamos a una meseta o nos estancamos en nuestro proceso de construcción, todo está abierto para ustedes. Gracias. 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 Gracias.